Hola, les habla Dabritz y bienvenidos a Slavia, nuestro lugar de encuentro con la realidad en los nuevos tiempos. Hoy, 5 de enero, primer programa del 2024, tenemos en boletín Slavia. Me hierve la sangre. Putin califica de atentado terrorista los ataques de Kiev contra Bélgorod. El mandatario ruso aseveró que ningún crimen perpetrado contra la población civil quedará impune. Lo que acaba de pasar en Bélgorod, sin duda, es un atentado terrorista. Ha declarado Vladimir Putin este lunes en referencia al bombardeo deliberado de la ciudad rusa llevado a cabo por las fuerzas de Ucrania el 30 de diciembre, que dejó 25 civiles muertos y más de 100 heridos. El presidente de Rusia subrayó que los militares ucranianos emplearon lanzacohetes múltiples, armas no precisas que impactan contra superficies enteras para atacar el centro de la ciudad donde paseaba la gente la víspera del Año Nuevo. Un ataque deliberado contra la población civil, por supuesto. Es un atentado terrorista. No se puede llamar de otra manera, expresó Putin durante una reunión con los militares en un hospital militar en la provincia de Moscú. Muy miserables hay que ser para atacar a civiles con niños en estas épocas del año. Muy miserables. En la siguiente noticia tenemos, Medvedev, la tarea principal de Rusia en 2024 es derrotar totalmente el neofascismo. El año saliente nos exigió especial resistencia y cohesión, confianza y fortaleza, patriotismo real que se mide con hechos reales, destacó el expresidente ruso. La principal tarea a la que se enfrenta Rusia en el año 2024 es lograr la derrota final del fascismo, afirmó el exmandatario ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, en su discurso de Año Nuevo. El alto funcionario agradeció a los militares rusos que participan en la operación especial militar. Gracias y reverencia a todos los que defienden nuestra gran patria, afirmó. Según Medvedev, hoy los pensamientos y los corazones de los rusos están con aquellos que se encuentran junto a sus camaradas que combaten en el frente. Gloria a los soldados que luchan en el frente y ojalá así sea, el fin del fascismo. En la siguiente noticia tenemos, los BRICS, son el futuro de la humanidad. Maduro dice que Venezuela aspira unirse al bloque este año. El presidente calificó de torpe e imbécil la decisión de Javier Milley de renunciar al grupo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó este lunes la importancia de los BRICS para la creación del mundo multipolar, al tiempo que anunció que su país aspira a convertirse en un miembro de este bloque económico en su próxima cumbre que se celebrará en octubre en Rusia. Los BRICS son el futuro de la humanidad, ya que los BRICS son un poder económico definitivo. Tienen un poderoso banco, destacó el mandatario durante una entrevista con el periodista español Ignacio Ramonet, recordando su reunión del pasado mes de septiembre con la jefa del nuevo banco de desarrollo del grupo Dilma Rousseff. Estuve en la sede del banco en Shanghái con su presidenta Dilma Rousseff. Tenemos relaciones buenas, avanzando, con el banco de los BRICS, señaló. Asimismo, recordó que Venezuela fue aceptada como socio en la reunión celebrada en Sudáfrica el pasado mes de agosto. Y yo aspiro a que, en la próxima cumbre de Rusia, Venezuela se incorpore a los BRICS más como miembro permanente, agregó. Un mundo nuevo se está formando, el mundo multipolar. En la siguiente noticia tenemos, la paliza al dólar en 2023 es solo el comienzo mientras los BRICS luchan por la desdolarización. El 2023 resultó ser el año con el peor desempeño del dólar desde la recesión económica mundial asociada con el coronavirus en el 2020. Además de que la moneda perdió terreno frente a alternativas alrededor de Europa y Asia. El año pasado el dólar sufrió una caída de 2,7% frente a otras monedas mundiales importantes. Un curso en los contornos de la economía global, a medida que Estados Unidos intenta utilizar su moneda como medio de presión económica contra sus rivales geopolíticos. La guerra económica de Occidente contra Rusia, librada mediante las sanciones y restricciones, provocó que incluso muchos de los aliados del país norteamericano se dieran cuenta de que sus relaciones económicas y su bienestar financiero estaban ligados a la buena voluntad estadounidense que podría desaparecer en cualquier momento. Esta comprensión ayuda a motivar el año pasado a cinco países a unirse al grupo BRICS, concretamente Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, al tiempo que impulsó al bloque ampliado y otras naciones a acelerar la búsqueda de alternativas seguras a la divisa de reserva global de facto. Una excelente noticia. En la siguiente noticia tenemos, atentado en Irán deja al menos 95 muertos en el aniversario del asesinato del general Soleimani. Dos explosiones en la ciudad iraní de Kerman, cerca del cementerio donde está enterrado el general iraní Qasem Soleimani, causaron al menos 95 muertos y alrededor de 200 heridos. Las autoridades locales calificaron los estallidos de atentado terrorista. Según la última información, al menos 95 fallecieron y 188 resultaron heridos tras las explosiones cerca del cementerio. Medios locales reportaron que dos artefactos explosivos fueron colocados en bolsas en el exterior del cementerio donde se realizaba en aquel momento un acto de duelo. Su detonación se realizó a distancia. Una explotó a unos 700 metros de la tumba y la otra a una distancia de aproximadamente un kilómetro. Por su parte, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, informó que los responsables y ejecutores del atentado terroristas serán identificados y castigados. En la siguiente noticia tenemos, difunden documentos judiciales vinculados al caso Epstein. Los documentos incluyen testimonios de las presuntas víctimas del magnate acusado de tráfico sexual en los que se mencionan los nombres de Bill Clinton y el príncipe Andrés. Los documentos incluyen testimonios de presuntas víctimas del magnate acusado de tráfico sexual en los que se mencionan los nombres de Bill Clinton y del príncipe Andrés. Unos 40 documentos judiciales vinculados al caso de tráfico sexual de Jeffrey Epstein y su pareja Jesslyn Maxwell han sido desclasificados este miércoles. Se trata de la primera tanda de documentos revelados. En total, más de 940 hojas que permanecieron sellados durante mucho tiempo. La desclasificación de documentos se enmarca en una demanda civil contra Maxwell que fue declarada culpable de conspirar con Epstein para abusar sexualmente de niñas durante al menos una década. Interpuesta por Virginia Jufré que acusó a la pareja del empresario de reclutarla para ser objeto de abusos. Los documentos incluyen testimonios de presuntas víctimas de Epstein en los que se mencionaron los nombres del expresidente Bill Clinton y del príncipe Andrés, miembro de la familia real británica. En la siguiente noticia tenemos, Rusia eliminó a 5.900 mercenarios extranjeros en Ucrania y otros 5.600 huyeron del país. La gran mayoría de los soldados extranjeros que lucharon bajo las órdenes de Kiev por dinero han sido asesinados o abandonaron Ucrania desde febrero de 2022, según precisó el ministerio de defensa ruso. Casi 6.000 mercenarios extranjeros combatían en las filas del ejército ucraniano, fueron eliminados durante la operación militar especial, informó este jueves 4 de enero el ministerio de defensa de Rusia. Según la dependencia, más de 13.500 mercenarios extranjeros han llegado a Ucrania desde febrero de 2022. Más de 8.500 de ellos procedían de Europa, alrededor de 1.700 de Asia, más de 2.700 de América y unos 220 de África. Del total que viajaron para ponerse a disposición de Kiev, las tropas rusas eliminaron a más de 5.900 y más de 5.600 mercenarios abandonaron ya el país europeo que los alojaba. Actualmente, más de 1.900 soldados extranjeros que luchan por dinero forman parte de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Fueron por plata y salieron trasquilados. Así de sencillo. En la siguiente noticia tenemos, Putin firma ley para otorgar ciudadanía a los extranjeros que sirvan en el ejército ruso. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto sobre la concesión de la nacionalidad rusa a los extranjeros que sirvan las Fuerzas Armadas Rusas durante la operación militar especial de este país en Ucrania. La disposición presidencial fue publicada en el portal oficial de la información jurídica. Para solicitar la admisión a la ciudadanía de la Federación de Rusia, están facultados los ciudadanos extranjeros que hayan firmado un contrato de servicio militar en las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia o en formaciones militares durante la operación militar especial que presten servicio militar en las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia o formaciones militares durante la operación militar especial, indica el documento. El derecho se otorga asimismo a los extranjeros licenciados del ejército ruso durante la operación especial y es extensible a los cónyuges e hijos de los ciudadanos pertenecientes a las categorías mencionadas. Rusia continúa desde el 24 de febrero del 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del régimen de Kiev y atajar los riesgos de la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. En diciembre pasado, Putin afirmó que la operación continuará hasta que Rusia logre la desnazificación, la desmilitarización y la neutralidad de Ucrania. Con esto llegamos al primer episodio de este año 2024 en Bienvenidos a Slavia. Espero verlos la próxima semana. Chaito.